Pues, tallarines rojos. Con su rica presa. Con su papa en la guantadita. Los peruanos tenemos nuestra propia forma de comer. No comemos espagueti a la poliñesa. Comemos tallarines rojos con su presa. Y hasta con papita en la guantadita. Tampoco espagueti al pesto. Los comemos verdes y con bistec. Es por ello que necesitamos un fideo único. Y por eso, volvió Nicolini. Que es el único con trigos peruanos. Que lo hacen el complemento perfecto para nuestros sabores. Nicolini. Cosa de peruanos. Las relaciones íntimas. El uso de baños públicos. El sudor, la humedad. Las diferentes telas de tu ropa interior. Exponen tu zona íntima a irritaciones, infecciones y posibles olores. No esperes a que algo pase. Usa jabón íntimo Nosotras Natural. Para nosotras, jabón íntimo Nosotras Natural. También en bolsa. Realmente irresistible. Todino. Il vero panettón italiano. Comenzaron los días F en Saga Palabella. Aprovecha. 50% de descuento en miles de juguetes. Exclusivo con tu CMR. Solo en Saga Palabella. Haría lo imposible por un liso perfecto. Pero lo quiero con brillo y movimiento. Nuevo el PIF que era liso MK Nutrializante. El primer alisado fibra a fibra. Con la innovación microgeratina MK. Que corrige las micro irregularidades y alisa cada fibra. Un liso super sedoso. Brillante. Con un movimiento increíble y sin frizz. Nuevo el PIF que era liso MK Nutrializante de Norea Tariz. Porque tú lo vales. El PIF. La tecnología más avanzada para el cuidado del cabello. Ahora en Sachet. A solo 60 céntimos. Una vez más las chicas se lucieron en un impactante desfile. A combate. Es el turno de la viene. Me encantan todas las chicas de combate. Porque todas tienen una super actitud. No es buena. Otro hijo debería tener. Combate. Manuela e Israel estuvieron más cerca que nunca. ¿Te molesta tanto? ¿Por qué me va a molestar? Bueno. Vamos a ver qué pasa. Y hoy. No te pierdas una nueva edición de La Escuelita. Combate. A las 6 de la tarde. Por ATV. Compartir mi panetón Sayon. Panetón más suave. Espujoso. Riquísimo. Panetón Sayon. El sabor de la Navidad. Siempre he creído que una sonrisa cautiva. Nueva hora al B3 Day White Look. Para una sonrisa hasta 90% más blanca en 5 días. Y más brillante desde el primer uso. Compruébalo tú también. B&G. LINE. Me pareces un humor increíble. Estás buenísima. Pero eso no es lo que me importa. Si fuera la más fea de tus hermanas. Igual yo te elegiría. Yo sé que no tienes hermanas. Porque igual lo que realmente me importa es lo que hay en el interior. Desde el cuerpo. Háblale, ¿no? LINE más. Tengo temas con los miles de stickers de LINE. Bájatelo ya. LINE. Para desarrollar la inteligencia de tus hijos, llegó el nuevo Primor Desarrollo. El único con DHA. Perfecto para todas tus comidas. Ayúdanos a desarrollar su inteligencia. Ayúdanos a desarrollar su inteligencia. Nuevo Primor Desarrollo. Desarrollo todos los días. Y ahora tu Primor de siempre a 680 y Primor Trimium a 730. Me encanta sentirme segura y confiada. Por eso me cambié a Always Spin. Una toalla de tela súper suavecita como algodón. Que absorbe 6 veces más de lo que necesito. Súper segura y súper confiada con la mega absorción de Always Spin. ¿Qué espera? Pruébala tú también. B&G. Sonríe. Oportunidad única. Notebook Lenovo. Con 500 gigas de disco duro a solo 799 soles. Exclusivo con tu CMR. Solo en Saga Falabella. Hoy a las 8. ¿Sabes quién soy yo? La obsesión de Fernando no se detiene. Todo el pueblo se va a enterar de que Gabriela Suárez es mi mujer. Pero el amor entre ellos es cada vez más fuerte posible. A mi cielo. Ni la envidia. ¡Mira, la primera estúpida! Ni el rincón podrá separarnos. Esa mujer. Esa mujer. No se va a quedar con ninguno de mis hijos. Antes, la marco. La patrona. Hoy a las 8. Hora TV. Gracias a Ayudín. Su perfume es distinto. Nuevo Downey Perfume Collections. Déjate seducir por sus irresistibles tragancias. Downey Perfume Collections. Vístete de perfume todo el día. P&G.